A partir del 19 de septiembre, las fotos, videos, archivos GIF, encuestas y citas que publican los usuarios de la red social Twitter no serán contabilizados dentro del límite de los 140 caracteres permitidos por mensaje. La firma anunció la nueva regla en su cuenta oficial a través de una publicación con la frase «Decir más sobre lo que está pasando». La mención contaba hasta las 14.30 horas del mismo 19 de septiembre, con 7.7 mil retweets y más de 6.8 mil me gusta o marcas de corazón. Notimex.